Mi último refugio Pensé que fueras tú Y fue mi gran fracaso Ponerme en tu amor Y hoy frente a ese fracaso Que me hace padecer Sangrándome la herida Me escondo en mi dolor Porque este corazón Que fue solo de ti Me pide que no sufra Ni llore por tu amor Y el pobre sufre y llora Sin un solo consuelo En esta soledad Es mi último refugio Porque este corazón Que fue solo de ti Me pide que no sufra Ni llore por tu amor Y el pobre sufre y llora Sin un solo consuelo En esta soledad Es mi último refugio Es mi último refugio Es mi último refugio Gracias por ver el video.